¿Cuál es el plan? ¿Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. Está, tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Maes, qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Steelman. Hace tiempo le salvé la vida, ¿se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. Tienes que detenerle. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Tienes que detenerle. Tienes que detenerle. ¡Gracias! 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 Pero está claro, que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe. Y aquella mujer, Inerba, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos? Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dédicate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiece ya. Gracias por ver el video.